Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un video tutorial número 4 de programación en PHP orientada a objetos ¿Qué vamos a ver en este nuevo video tutorial? Bueno, pues algo que es bastante de utilidad que son los métodos set and get, ¿de acuerdo? los setes y los getes, que es como se comúnmente se les denomina en la programación Bien, ¿para qué sirven estos setes y getes? Bueno, pues para... ya habíamos comentado que los atributos privados de una clase no son accesibles desde fuera de esta o sea, no los podemos modificar a no ser que sea desde dentro del código de la clase estos métodos nos permiten poder acceder a estos atributos de una manera sencilla y segura ¿de acuerdo? acceder o recuperarlos, los setes para modificarlos o acceder a ellos y los getes para recuperarlos, para recuperar sus valores, ¿vale? Bien, vamos a verlo ya directamente, vamos a... dentro de la carpeta clases, vamos a crear una nueva clase chpclass, que vamos a llamar alumnos... alumno, ¿de acuerdo? Muy bien, al alumno le vamos a... esto, bueno, no lo crea directamente el id al alumno le vamos a apresar... private... nombre... apellido... y edad, ¿de acuerdo? son tres atributos privados, ¿vale? ya sabemos que no podemos acceder a ellos a no ser que sea a través de la misma clase o sea, desde fuera de esta clase, desde otro archivo no podemos acceder a estos atributos ¿de qué manera podríamos hacerlo? bueno, lo primero de todo es que vamos a crear un constructor el id que yo estoy empleando, ¿vale? el phpStorm tiene una gran ventaja y es que el darle al botón derecho, Generate ¿vale? nos genera, creando el constructor como, bueno, como los setes, como los getes y la documentación en general, ¿no? así que vamos a constructor le vamos a pasar los tres parámetros, ¿vale? ok, y ya nos genera el constructor ¿de acuerdo? no nos pasa, o sea, no nos pone la palabra reservada public pero por defecto, si no la ponemos, la función es pública ¿de acuerdo? dentro de una clase si no ponemos ningún tipo de palabra reservada como private, public o protected por defecto es public, ¿vale? bien, pero bueno, la podemos poner nosotros y así quedamos bien, ¿vale? muy bien, los setes y los getes bueno, yo voy a crear uno para que lo veáis ¿de acuerdo? un set y un get y luego vamos a ir viendo como se genera automáticamente con mi id, con el id que yo estoy empleando ¿no? con vuestros id pues quizás no en NetBeans si sucede, ¿vale? y en, ¿cuál era el otro? el de Eclipse pero bueno, en SublineTest y en otros tipos de editores pues no, así que primero sepamos cómo se crean a mano, ¿no? vamos a hacer un public function y vamos a establecer el nombre, ¿no? el nombre lo vamos a primero, el nombre de la función va a ser camelCase, esto por supuesto, ¿de acuerdo? y aparte, bueno, camelCase en este caso bueno, podría ser lo nuevo, depende pero bueno, va a ser así set nombre nombre ¿vale? ¿qué va a hacer el set? bueno, pues this nombre es igual a nombre con esto lo que estamos diciendo es que tenemos que dar una función que se llama setNombre le pasamos un parámetro que establecemos que el nombre de esta clase va a obtener el valor que reciba por parámetro y luego el getter public function getNombre no recibe parámetros ¿de acuerdo? lo único que hace es return thisNombre ¿correcto? lo que hace es devolverme el nombre que esté asociado a ese objeto de esta clase estos son los setes y los getes ¿vale? no tiene más o sea, simplemente pues vamos a ver un ejemplo eso sí ¿vale? para que para que nos quede un poco clarito vamos a ir al index ¿vale? vamos a hacer un require en esta clase clases alumno alumno es igual a new alumno manuel ahora me pide la edad que son 32 y me pide el nombre bueno, claro lo primero que estaba pidiendo era el apellido 1032 nombre manuel ¿vale? vale ahora me voy a crear aquí una función que me lo devuelva todo mostrar datos echo disnombre dis apellido y dis edad bien, ¿qué he hecho ahora? ahora he creado una función ¿vale? que me devuelve tanto el nombre como el apellido como la edad de este objeto que estoy creando ¿de acuerdo? ¿por qué? porque aquí he creado un nuevo objeto y lo que quiero es mostrarlo en el navegador así que lo que vamos a hacer es alumno mostrar datos ¿vale? entonces yo refresco esto porque me tiene que decir como no el 1000 con 32 bien como habíamos quedado antes ahora yo a esta a la propiedad por ejemplo nombre no puedo acceder entonces no puedo hacer desde aquí por ejemplo alumno nombre es igual a ap2 ¿por qué? porque esto me va a devolver un error si lo refresco me dice un warning create default audit from property value in o sea estamos intentando acceder a una propiedad privada ¿de acuerdo? ah perdón no no quería decir eso alumno ahora ahora sí cannot access to private property alumno nombre o sea no podemos tener acceso a la propiedad privada nombre de la clase alumno ¿de acuerdo? ¿por qué? porque es un atributo privado ¿cómo podemos hacerlo? pues muy sencillo al alumno le ponemos un set nombre y le pasamos como nombre jose si yo ahora refresco esto lo es que pone jose 1032 ¿de acuerdo? si os fijáis cuando he creado el objeto era Manuel no era jose la he cambiado después después de crear el objeto he accedido a la propiedad nombre a través de su set nombre y lo he cambiado por jose y luego he mostrado los datos ¿de acuerdo? así podemos acceder a las diferentes propiedades privadas de nuestras clases con los setes y a su vez también con los getes ¿no? si ahora por ejemplo de lo que estaba diciendo es bueno yo puedo crear una variable aquí que se llame nombre es igual alumno getNombre echo nombre si hago refresco pues me duplicará jose aquí detrás ¿de acuerdo? 32 jose ¿por qué? porque lo que estoy accediendo es a que me devuelva la propiedad nombre de esta clase de la otra manera ¿sabes? o sea siendo privado no hay otra manera de hacerlo ¿de acuerdo? bueno ahora lo que voy a enseñar es a generarlos a través del phpStand ¿de acuerdo? esto ya cada uno depende de su idea vamos a borrar a borrar esto vamos a borrar por aquí esta línea esta línea y esta línea para que veamos de errores y vamos a irnos aquí a la clase vamos a justo debajo de la declaración botón derecho generar getNombre de todas las propiedades y ok nos ha generado pues todos si os fijáis setApellido getApellido setEdat getEdat setNombre y hace exactamente lo mismo los setEdat lo que hace es a la propiedad nombre le pasas como valor el parámetro que recibe el método y los get lo que hacen es devolvernos ese valor ¿no? el valor de la propiedad que tenga en ese momento ¿de acuerdo? bueno esto lo hace el ID phpStorm lo hace NetBeans y lo hace Eclipse y lo hacen IDs un poquito más potentes que reconocen los atributos de las clases y que hacen o te autogeneran los sets y los gets ¿de acuerdo? con sublentes pues podíais generar vuestro propio snippet que lo generara etc luego no soy la esposa de cada uno bien pues esto es básicamente los sets y los gets ahora si os fijáis del alumno o sea de este objeto que hemos creado en el index tenemos pues tanto el get como el set de cada atributo ¿veis? son funciones públicas a las que podemos acceder recordad siempre pero esto es muy importante el set tiene que recibir un parámetro ¿vale? bueno setApegible tiene que recibir un parámetro y lo que hace es cambiar el valor del atributo y el get no tiene que recibir ningún parámetro y lo que hace es devolver el valor del atributo ya está no tiene más así que nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo y nos vemos en los próximos videotutoriales y nos vemos